Desde el 2019 creció el inventario de vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara, con un aumento de 150% en proyectos verticales. Lo preocupante es que no es para solucionar la falta de vivienda para la población, sino para favorecer a la industria turística, advirtió en entrevista con Josefina Leal y José Ángel Gutiérrez, el urbanista Héctor Castañón. Tenemos una crisis más grande de lo que se ha querido reconocer y dimensionar, porque si bien vemos construcciones por todos lados, es importante entender que no todas estas construcciones tienen el propósito o la finalidad de ser vivienda. Hoy vemos tres grandes tendencias. Se construye para el turismo. Hay un sector en donde el turismo busca alojamiento no en hoteles, sino en departamentos, en cuartos, en estudios. Y el mercado ha respondido a eso y están construyéndose muchas torres precisamente para destinarlos a este tipo de plataformas en renta. Otra de las tendencias, dice el urbanista, es que se oferta para inversión y esa es la razón de que existan tantos edificios vacíos. Hay una necesidad de vivienda creciente para lo cual no se está construyendo. Entonces, se está construyendo para el turismo, se está construyendo para inversión y no se está construyendo para vivienda. Y la vivienda que se construye dentro de la ciudad, dijo, es inaccesible para la mayoría de la población. Es más bien para el sector que gana más. El 60% de lo que se construye es para el sector residencial plus. Es para quienes tienen ingresos superiores a los 10 salarios mínimos, cuando menos. En este periodo, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco acaba de presentar un boletín en donde dice de 2013 a 2024, el precio de las viviendas creció 138%, mientras que el salario solo subió 10%. Entonces, cada vez se hace más grande la brecha entre las casas que están disponibles y lo que uno puede pagar. Pero el problema no termina ahí, sino que la gente que gana de uno a dos salarios mínimos, que es alrededor del 28%, y la otra tercera parte de la población gana máximo cinco salarios mínimos, por lo que no pueden destinar más del 40% de sus ingresos a una renta o hipoteca, por lo que se tienen que ir a las periferias, lo que genera muchos otros problemas. ¿Qué pasa cuando se van a las periferias? Invaden áreas naturales, se urbanizan áreas de zonas de cultivo, y aumenta muchísimo el tráfico porque son zonas que carecen de servicios. Entonces, tiene muchos impactos en la calidad del aire, en el gasto público. Además de violencia, abandono, entre muchos problemas sociales más, y la calidad de vida de la población se deteriora. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.